Bendiciones, mis amados hermanos. Mire, es bueno que arrojemos un poquito de luz sobre la tiradera que está de moda. Mucha gente menosprecia diciendo, pero ¿y cómo le vamos a poner caso a dos tipos que se están tirando? Bueno, eso es un circo, eso viene desde el Imperio Romano, que ponían a dos fulanos a matarse, a pelear. Y en los tiempos del Imperio Romano, de este circo donde se le daba cuando había un problema político, lo de pan y circo viene por eso porque el César se inventaba una tiradera cuando había un problema serio político. Bueno, pues el César decía, señores, tenemos que armar que vengan dos gladiadores de los mejores que tenemos. Y entonces esos dos gladiadores van a darle circo al pueblo de Roma y en el Coliseo Romano. No se hablaba de política, no se hablaba de que subió nada, no se hablaba de la medida que tomaron, no se hablaba de que han muerto que se yo cuántos cristianos y la gente está triste porque está bien, eran cristianos, pero eran gente, los que lo tiraban. Y entonces se le daba circo. Yo no estoy diciendo bajo ninguna circunstancia que este circo que han montado Mosa y el Lapi sea para distraer la atención política del PLD. No, 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 yo no estoy diciendo eso. Ahora, es bueno que sepamos algo. Es bueno que sepamos que la tiradera no es algo que surge de manera fortuita. No es algo de que yo me quillé y hice un disco tirándola a fulano. No, 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 no. Esto es, la tiradera es una empresa. Una empresa que no se lo inventaron aquí, los raperos del patio. Una empresa que está inventada en los Estados Unidos. Qué grandes raperos que han incursionado en este espectáculo, en este proyecto de tiradera. Organizan una tiradera de meses y hasta de años ya con los discos planificados. Y de ahí desciende la tiradera y no tiene por qué no ser una descendencia de la de allá. Yo escuchaba que Arcángel decía que él no se enfranque en una tiradera con nadie que no la lleve, como dicen ellos los raperos, o sea, con nadie que no tenga el power que él tiene. Porque tú no, si te tira un fulanito de tal, tú siendo el lápido, tú siendo moza, tú no vas a contestar. Entonces la tiradera no es con cualquiera. La tiradera es algo planificado. Es una empresa que en Estados Unidos deja millones. Hay tiraderas en Estados Unidos que han dejado 20 y 30 millones de dólares. En su negocio. Y aquí no dude que deje su par de millones también en una tiradera. Entre moza y el lápiz debe de dejar un par de millones a ellos y a los que están incursionando y a los que viven del género. Esto es pan caliente para ellos porque cada vez que un urbano, cada vez que un Santiago Matías sube un video hablando de la tiradera y ese video le coge 2 millones de views, eso es dinero para Santiago y todo el género se nutre. En tiempos de crisis, esa tiradera, eso es circo para darle a la gente y que la gente necesite ese circo en medio de la pandemia muriéndose. Se murieron hoy 24. Ese circo hay que dárselo a la gente y lo necesita. Pero no significa bajo ninguna circunstancia, mis amados hermanos, que esa tiradera necesariamente sea verdad. Porque hay una situación, ahí yo escuché que moza la para se quejó de que el lápiz se fue a lo personal. ¿Qué significa? Que parece que el acuerdo no era irse a lo personal. Pero el lápiz es una persona que es el mejor actor que tiene el rap. Al lápiz tú le crees la tiradera. El lápiz agarró una empresa con vaquerón y tú decías es enemigo de vaquerón. Sin embargo, no tan así era. Después yo le voy a explicar esto. Pero también el lápiz cuando es enemigo es enemigo. De los dos, el más amigo mío de los dos no es moza, sino el lápiz. Porque hemos compartido, me ha confesado que es un seguidor de toda la comedia que nosotros hacíamos. Y hemos compartido mucho. Es muy amigo de mi hijo Gabriel, que vive en la ciudad de Nueva York, que lo ha contratado para sus negocios en la ciudad de Nueva York. Y son bastante amigos, mi hijo Gabriel y el lápiz. Y es el amigo mío de entre los dos. Pero yo tengo que confesar que dentro de la tiradera, porque uno tiene que ver, porque uno es un comunicador. A mí las de moza me gustan más porque son menos plebe. El lápiz es plebe. Yo se lo he dicho de manera personal, suelta la plebería, que tú eres el lápiz, tú no vas a caer. Y tiene que caer en la plebería. Eso es lo que no me gusta. Lo que no me ha gustado de la tiradera es que eso ha suscitado tanto la atención de la juventud dominicana. Y ahí entonces tú le siembras una dosis de plebería. Vuelvo y digo, al lápiz se lo doy como consejo, porque no puedo hablar mal del lápiz. Porque es mi pana, es mi amigo que hemos compartido juntos y además es amigo de mi hijo, pana de mi hijo. Entonces, qué sé yo, el que más me gusta es moza por eso, a pesar de que el lápiz es mi amigo, porque tengo que decir la verdad. Pero recordemos todo lo que usted ve, todas esas cosas que usted ve, ¿qué qué? Todo eso es parte de la empresa. Recordemos la lucha libre de Jan Veneno, que mucha gente creía, mucha gente creía de manera tal que esta gente eran enemigos. Cuando Relámpago decía, Jan Veneno, oye lo que te voy a decir. Y tú decías, y se van a matar. Y Jan Veneno venía y entraba con la polémica y cuando agarraba a uno que botaba en espuma, le daba y se veía la sangre caer. Todo eran mentiras. Incluso, el difunto, el doctor José Francisco Peña Gómez, era fanático de la lucha. Primero un día se lo aplicaron y le dijeron, no, doctor, eso es una empresa. Relámpago y Jan Veneno son amigos, que a propósito, la empresa se cayó, porque Jan Veneno se quedaba con la mayor parte de los recursos de la empresa. Relámpago andaba en un motorcito, y Relámpago dijo, no me acuerdo. Y Relámpago era el tipo que tenía el pavo. El Jan Veneno era el ídolo, pero Relámpago era el del telcio, la contraparte. Sin contraparte, no hay parte. Eso es lo que a Mosa y el lápiz tienen que tener, que debe de haber una contraparte, porque sin contraparte no hay parte. Entonces al doctor Peña Gómez se lo aplicaron, pero él aún le gustaba. Decía, sí, pero a mí me gusta la lucha. Ok. No te vieron de haberme lo dicho, tenían que dejarme como los niños con los reyes. La desilusión que uno sufre cuando los reyes no son los reyes que lo ponen. Eso era tiempo de antes. Ya no, ya eso no existe. Era la inocencia en el que uno creía que los reyes de verdad venían. Uno le ponía una menta, un vaso de agua, y uno recogía hierbas. Se iba el día antes del día de reyes. Esa inocencia. Entonces Peña dijo, debieron dejarme con mi inocencia. Tenían que engañar. El doctor Peña, quien mantenía una amistad, porque yo lo imitaba, y él me dio par de entrevistas. Hasta hizo poemas en mi programa. Y todavía mantengo la amistad con sus hijos. Peña Guava, mi canchanchan, una persona, el gol de Peña Guava, una persona que yo voy a su casa, como él, claro, ahora con el coronavirus no lo hacemos, pero es mi amigo. Tony Peña Guava, que está con el PRM, es un hermano mío cuando hicieron la película de Peña, ya ustedes saben. Bueno, miren, esta guerra no es una guerra, es una empresa, entiéndanlo así. Y aquí, ¿los ganadores quiénes son? Los dos. ¿Y acaso Moza no está recibiendo su beneficio? Y eso, que no están recibiendo más beneficio, porque no hay presentaciones. La única presentación que escuché fue, de que la de Toño Rosario, en una actividad de la juventud, digo, wow, pero yo no entiendo eso. ¿Cómo que Toño Rosario, que lo invitan a una actividad de la juventud, es un contraste muy grande, un hombre con 80, 70, ¿cuánto tiene Toño? A Rafa que me llame, para que me explique cuántos años que tiene Toño, que es más viejo que es Rafa, que tiene 75. Toño es, el que va ahí con Yori Ventura, y Rafael Solano, y compañía, y va para, hacer una actividad con la juventud. No, mi hermano. Entonces, aquí no, el lápiz que le vaya un chin. Al lápiz le voy a pedir dos favores. No seas plebe, que hay muchos cristianos que te están viendo, que me lo dicen. ¿Qué te ven? Entonces tú lo estás sembrando, y hay muchos adolescentes que van a creer que la mala palabra que tú dices, son normales. No, mi hermano, no la haga. Y no te vaya a lo personal, porque eso no es malo lo que están haciendo, porque esa es la juventud que tenemos. Dentro de Sodoma, todo eso existe, y dentro de Sodoma, y buscaremos los mecanismos para predicarle a la gente, para predicarle a la gente, aún con ese tipo de cosas. En Puerto Rico se está utilizando el rap, para evangelizar. Todavía aquí en la República Dominicana no ha llegado el primer rapero, que aquí hay raperos cristianos, como Redimido, y compañía, RL de San Pedro el Macurí, que tiene muy buenas canciones, pero eso está en el evangelio hace mucho. Que ese raperos famoso, que se convierta en el evangelio, no existen, y eso tiene que venir a la República Dominicana, para que hagan algo, y para que salgan a evangelizar, como está All Mighty, mi amigo All Mighty, y como está Estor el Fade, y como está Julio Borto en Puerto Rico, con una Biblia y prediciéndole a la gente, arrepiéntase porque Cristo viene pronto, la gente se está cayendo muerto en la calle, está en nuevo orden mundial, ya están metiendo políticos presos, y van presos, amados hermanos, entonces, no se vaya con toda la sed, que todo eso es parte de una empresa, no crea que esa gente se están matando, que eso es una empresa, están recibiendo, pingües beneficios, tanto todo el que esté en el género, como ellos mismos, y eso no está mal, no hay por qué ser enemigo, es parte del circo, ahora bien, en el rat, tengo que decirlo, porque tengo que ser honesto, a veces todo este tipo de empresas, se organizan, y desembocan en tragedia, en Estados Unidos, grandes, grandes raperos, lo han tiroteado, después de una tiradera, y eso, y eso hay que tomarlo en cuenta, claro que sí, porque los raperos fácilmente, se salen de la empresa, y se van a lo personal, el lápiz me dio un bromón, es mi amigo, pero el lápiz me dio un bromón, el lápiz no coge corte, como él lo dice, pero de toda manera, desde mi punto de vista, esto es una empresa, para ello, desarrollar el género, y, y no duden ustedes también, que sea parte, de lo que sucedía, en el imperio romano, de la montadera, del circo, para distraer, la situación política actual, para que no le den cajeta, a lo malo, bendiciones.